En un operativo realizado en Guamuchil, Sinaloa, la Fiscalía General de la República, con el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, desmanteló dos inmuebles que se sospecha eran casas de seguridad del grupo delictivo Los Chapitos. El cateo fue ejecutado por agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos de la Agencia de Investigación Criminal en la calle México, Colonia Unidad Nacional. Durante la operación se aseguraron aproximadamente 38.5 kilogramos de metanfetamina, 300 gramos de cocaína, seis armas largas, un arma corta, 32 cargadores y más de mil cartuchos de diferentes calibres. Los inmuebles, así como seis vehículos y el armamento incautado, fueron entregados al Ministerio Público Federal, que llevará a cabo la investigación correspondiente por posible violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.